Tres variedades de palmas más Ya en macetas Ya las voy sembrando, las de botella, la parte de la parte Para que vean como manejamos la reproducción Bueno, resultados buenos En los cultivos que los utilizo, por ejemplo en los árboles frutales Y en las hortalizas Y en las plantas de ornato, que son los que estamos ahorita cultivando ¿Qué resultados ha tenido? Pues magníficos ¿La elaboración de este abono, qué es lo que contempla? Bueno, la materia prima que yo ocupo para elaborar el abono orgánico Son hojarascas de árboles Estiércol Pues cualquier animal, ¿no? De borrego De cerdo De vaca, de caballo De conejo De todo se ha elaborado Y el que más me ha dado resultado Es el de borrego y el de conejo Son lo que estamos haciendo actualmente Son lo que estamos haciendo actualmente Le mezclo jarascas de árboles Frutas y verduras descompuestas Que recolecto en las verdulerías Pasto, alfombra y acerrín Esas son las materias primas que tengo aquí en la zona Que son con las que yo lo elaboro ¿Se puede decir que la elaboración de este producto orgánico Ayuda al medio ambiente? Claro que sí Claro que sí, porque todo es orgánico Sí ¿Utiliza algún tipo de animal o de parásito Para que realice la conversión? Lo que ocupo es la lombriz La roja californiana Que es la que estamos manejando nosotros aquí